Estas son las cinco nominadas, pero con nosotros tenemos a Elena Martín Jiménez y a David Trova. Bienvenidos los dos, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por compartir este espacio con todo el público de Valladolid y con todos los miembros de la Academia de Cine. Bienvenidos a… bueno, no sé, ¿estáis nerviosos? Yo todavía no, pero estoy empezando a ponerme nerviosa ahora que estoy aquí arriba. Bueno, Elena, es tu segunda película y tu primera nominación como directora. David, tú tienes más experiencia, es tu décimo… bueno, son diez nominaciones y dos premios los que tienes. ¿Se viven de otra manera cuando ya llevas diez y has ganado dos o cómo va la cosa? Sí, supongo que te vas tranquilizando más y tomándotelo, pero la verdad es que en mi caso siempre lo he tomado con mucha tranquilidad. O sea, es decir, lo que más nervios creo que produce es el hecho de tener que subir al escenario y saber que es una retransmisión que se está viendo… la ve mucha gente, ¿no? Y entonces, obviamente, el terror que te produce siempre es hacer el ridículo, decir una estupidez, quedar mal, ser un imbécil y tal. Pero yo creo que fuera de eso nos lo tomamos con bastante filosofía, ¿no? Fenomenal. ¿Saben aquel…? Bueno, hemos visto las dos películas en estos días aquí en Valladolid. ¿Saben aquel tiene once nominaciones? ¿Esperabais tantas nominaciones? David, tú como director de orquesta, que dicen que sois los directores. Es que nunca esperas porque es muy difícil. La nominación es más difícil que ganar, ¿no? Porque la nominación se hace sobre una plantilla de muchas películas, ¿no? Entonces, no puedes esperar. Obviamente tienes siempre, cuando ya también tienes experiencia, pues a lo mejor haces unos cálculos, pero mejor no hacerlos, ¿no? Mejor no hacerlos. No hay que tener muchas expectativas en esto porque hay decepciones, depende mucho de cantidad de gente, de académicos que han visto la película o no. La película se había estrenado muy cercana a las nominaciones y, por lo tanto, pues también te da miedo que muchos no han tenido ni tiempo de verla y tal, pero cuando pasó, pues te alegras realmente. Pero ya te digo, expectativa no tienes nunca. Bueno, más que la expectativa me refería también al hecho de que once nominaciones es como un premio a mucha gente de un equipo que una película es un trabajo en equipo, como quien dice. Entonces, en ese sentido… Sí, eso es verdad. O sea, es decir, tienes una sensación de que han nominado a todos, ¿no? A todos los que han sido jefes de departamento y tal. Y eso es muy agradable porque es esa sensación, sí, de que la película no es que destaque una cosa o que ha salido bien una cosa, sino que se percibe toda la película como resuelta o por lo menos bien hecha, bien planteada, no sé. Bueno, es lo que dices tú, sí, es una nominación global. Mañana será una derrota global también. Bueno, estamos en la consigna de que no hay perdedores. Aquí ganáis todos, o sea, que y todas. No hay perdedores, mañana. Lo importante es participar. Él era, en tu caso, a ti como directora y luego a tres de los actores, ¿no? Alex Brendemul, que además es un histórico, un actor de muchísimo peso en nuestro país, es su primera nominación a la Goya y la ha conseguido con un guión tuyo. ¿Qué tal se lleva eso? No, es que me pareció increíble porque yo lo llamé el último. Cuando supimos que estábamos nominadas, fui haciendo la ronda, primero llamé a Claudia Malayalada, que es la actriz que está nominada a Revelación, y ya el día siguiente llamé a Alex en plan, ¿qué, Alex? Bueno, uno más, ¿no? Y me dijo, joder, que estoy muy emocionado, que llevo desde ayer, que es mi primera nominación de la vida. Y yo no tenía ni idea, ni me lo podía imaginar, porque para mí es uno de los mejores actores de nuestro país y yo creo que uno de los mejores actores europeos. Es que ha hecho, no sé, tiene pelis con Marion Cotillard, este señor. Para mí es algo muy fuerte, o sea, me estoy súper, súper orgullosa de que sea con criatura, porque aparte, realmente, ya lo veía en rodaje, pero en montaje, cuando ves todas las tomas, alucinas, ¿no?, cuando alguien te da siempre una toma buena, o sea, que son muy merecidas las de interpretación, estoy súper contenta. Bueno, la tuya entendemos que también estás muy... También, muy merecida, muy contenta. Tenéis en común que, además de dirigirla, la escribís. Entonces, no sé cómo se plantea una película, porque, claro, son varios procesos una película, ¿no?, y el primero es el guión. En tu caso es una adaptación y, además, escribes a... No, no, es una adaptación... Es un poco raro decir que es una adaptación. Obviamente está basada en una vida, ¿no?, de una persona real, pero no... O sea, yo considero una adaptación más cuando adaptas un texto de alguien que ya tiene una cadencia narrativa, o es una novela, o una obra de teatro. Entonces, en este caso era más singular, porque en realidad es un guión adaptado, pero que es un guión original, porque tú inventas completamente todo el fluido narrativo, ¿no?, y esa es la parte interesante, pero sí, sí, es adaptado en esa sensación. Como un poco, como el otro día, no sé quién, hablando de los biopics, le decía yo, pues, Barbie es un biopic. Totalmente. Lo que parece que es de una muñeca, no de un señor que ha vivido, pero... Es un género habitual. Pero sí, o sea, bueno, dicho eso, no tiene ninguna importancia, pero... Sí, sí, tiene importancia todo lo que digas. Me suena raro, porque al ser también novelista, entiendes que cuando se adapta, lo que se adapta es la imaginación narrativa de otro, o se traspasa, se traslada, se transporta y tal. En este caso no, era más libre que eso, ¿no? Por suerte, para mí, es como un guión que podía empezar de cero, sin ataduras, sin cogiendo el trocito que querías del personaje, inventarlo todo. O sea, no estaba esclavizado a algo más, a una adaptación. ¿Impone cuando tratas con personas? Sí, impone mucho, sí. Porque además son ella, él, los hijos. No, supongo que hay gente a la que no le impone tanto, pero en mi caso sí que hay una cierta sensación de respeto hacia las personas que han vivido y han existido, ¿no? En la medida en que considero que es imposible conocer lo que había en sus cabezas, en sus biografías, que todo el mundo es oscuro y difícil, ¿no? Si te acercas y que en muchas ocasiones la opinión sobre alguien o la imagen de alguien depende de un accidente, ¿no? Sobre todo cuando son personas públicas, gente se hace una percepción de las personas a veces totalmente errónea y piensa que este es bueno y este es malo, que este es simpático y este es antipático y es todo accidental. Entonces hay que ir con mucho cuidado y mucho respeto y también con la libertad de intentar que tu personaje, aunque nace de un personaje real, se parezca a un personaje inventado. En la medida en que consideras que solo los personajes inventados tienen la complejidad que merece una película. En tu caso entiendo que es al revés, un personaje inventado que tiene que parecer real, aunque en el guión sí que hicisteis un análisis y una investigación exhaustiva antes de escribirlo. Cuéntanos un poco todo el proceso, Elena. Pues en el caso de Criatura la parte de guión ha sido la más larga porque desde que financiamos la peli hasta que la estrenamos pasó año y medio, dos años máximo, o sea que del rodaje al estreno ha ido todo muy rápido, por suerte, porque a veces es un proceso como muy doloroso y entró Kant en la ecuación y fue precioso, pero el guión lo escribimos durante más de cinco años y fue un proceso muy complejo porque estábamos tratando un tema muy delicado, porque requería de mucha investigación previa. Hicimos muchas entrevistas a mujeres que nos contaron sus historias y esas historias ayudaron a crear el personaje de Mila. Hay escenas en la película que son sacadas tal cual, algunas como de los testimonios que nos compartieron sus experiencias y eso fue muy bonito, pero también es como que cuando pretendes de alguna forma hacer una radiografía que ya no es de una persona sino que es de un momento social o de una educación, de una herencia, de un tal, de repente, bueno, claro, era como, no, pues a Mila que le pase, no tiene urticaria, pero también le pasa no sé qué, ¿no? Y también una mujer nos contó en una entrevista que cuando intentaba masturbarse tenía arcadas. Decíamos, ostras, qué fuerte, ¿no? Y que decíamos, esto no se puede poner en la peli porque es que parece que nos estemos pasando de la raya. Y entonces, bueno, el trabajo fue el de ir convirtiendo todo eso que podía ser un documental o podía ser una tesis en una ficción, en un personaje que tuviera capacidad de emocionar y que fuera coherente y que además se pudiera dividir en tres personajes que son la niña, la adolescente y la adulta. Y ahí fue el periplo del guión que fue encontrar esa estructura y encontrar esas sutilezas y encontrar lo luminoso en ese relato, como un viaje hacia algo sanador y esperanzador. En esa estructura, y os pregunto a los dos para que nos contéis el caso, ¿en qué os fijasteis más y el casting? O sea, ¿lo teníais claro a David Verdaguer y a Carolina Ayuste en vuestro caso como pareja? Y bueno, tú sí que sé que hicisteis un casting exhaustivo para encontrar a Mila Niña. Sí, extrañamente, cuando acabé de escribir el guión, el primer actor en el que pensé y lo propuse así, digamos, fue a David Verdaguer y también el personaje femenino, después de dar más vueltas. Pero a David la había visto hace 15 años en una obra de teatro y nos habíamos saludado y había pensado, me gusta el actor, me gusta la persona y tal. Algún día, si lo pienso muchas veces, con muchos actores que me gustan, con Elena el otro día mismo, que es actriz también, el otro día la vi y dije, qué maravilla, me gustaría hacer una cosa con ella, no lo voy a contar, ¿eh? Sí, pero pasa a veces muchísimo tiempo, pero están en tu cabeza y por eso muchas veces también hay gente que hace un casting contigo y no le coges y siempre les digo, no os preocupéis, simplemente estás buscando el personaje adecuado, en un momento adecuado, la vida es muy larga, yo ya te he visto y si encuentro algo que estás, vas a estar, porque es una cosa, por ejemplo, Marina Salas, que hace el personaje de la hermana de Eugenio, es una chica a la que vi hace años en un casting, en una película que no pudo hacer por características particulares del personaje, pero siempre pensé, ostras, que ya casi te tienes que excusar como director cuando les dices que no a ella y a otros muchos, ¿eh? Y lo que pasa es que es verdad que no lo solemos hacer o no se suele hacer, a mí me gusta pedir un poco perdón siempre cuando haces un casting. Y a Carolina no la conocía, pero la había visto en algunas cosas que había hecho y en una obra de teatro que se llama Prostitución también. Y la había conocido cuando llegó a Madrid y ella se alistó en una cosa que se llamaba Página Independiente en Madrid, que eran unos actores que no tienen a gente y entonces se llevan a sí mismos, ¿no? Y me habían invitado a una fiesta, no sé qué, y la había conocido ahí brevemente, pero no me acordaba y entonces llamé, yo no hago muchas pruebas porque me parece que los actores están muy mal en las pruebas siempre y que no cogerías ni a Michael Caine en una prueba, ¿no? Y entonces es un problema de la prueba en sí misma, ¿no? Pero cuando has visto los trabajos de la gente y has visto a la gente, tienes que fiarte de tu intuición, entonces sí que la llamé también. Aparte, es verdad que el personaje necesitaba varias características, era más delimitado incluso que el de Eugenio, porque el personaje de Eugenio es verdad que necesitaba ser catalán, es verdad que necesitaba tener un cierto ritmo de humor que yo sabía que David tenía, pero el de Carolina necesitaba ser del sur, tener una particularidad también en su forma, digamos, de ser, de estar. Tenía que cantar, tenía que cantar cuatro o cinco canciones en la película, entonces yo sabía que cantaba muy bien porque lo había preguntado y la había visto en una película que se llamaba Cover, y la había visto en un actor que había cantado una canción. O sea que ya te vas como diciendo, a ver, si necesito cinco cosas y tienes las cinco, muy tonto tienes que ser para fallar, ¿no? Y son gente además que es encantadora, yo lo que suelo hacer es invitarles a tomar un café o a una comida simplemente para ver si somos, o sea, si estamos en la misma onda a nivel de lo que nos gusta, cómo nos gusta trabajar para que no haya ese desencuentro de pronto a mí me gusta hacer las cosas de esta manera o a mí de esta otra, pero en general los actores trabajadores es lo que más ilusión les hace. No me he encontrado nunca a alguien que después de charlar con él diga, vaya, qué pesado, ¿no? Pero puede haberlos, ¿eh? Tuyo que alguno debe haber, y directores no te cuento, pesados. En tu caso, Elena, que además tú eres protagonista también de tu película. Bueno, te quería decir que me ha gustado mucho como actriz, me pongo en el sombrero de actriz porque realmente yo lo pienso mucho, ¿no? Hay actores y actrices que tienen muchísimos proyectos a sus espaldas y ya a veces pienso, ¿pero por qué un tercer casting a esta persona? O sea, ya sabes lo que puede hacer y además si una persona es buena podrá, ¿no? Y si tú confías en también tu capacidad de dirigir, al final juntos llegáis a un lugar, bueno, en fin, qué guay. Sí, en mi caso fue distinto, pero fue distinto en los personajes de Mila adolescente y de Mila pequeña, porque en el caso de los personajes adultos, yo había visto el trabajo de Alex Windemul, había visto el trabajo de Clara Segura, con Uriel no solo había visto su trabajo, sino que éramos ya colegas y para mí fue un proponerles el personaje porque sentía que era lo que tocaba. Así que hicimos algunos castings de otros personajes de la familia y así, pero en general fue bastante, con los personajes adultos, bastante directo. Y con las niñas sí que fue un proceso súper, súper largo. De hecho, colgué en redes un vídeo de Claudia que se hizo un vídeo antes de entrar en el casting y al salir del casting y cuando me lo pasó dije, Dios mío, qué tortura, la citamos 50.000 veces, pobre. Pero sí que es verdad que, claro, tienen escenas muy complejas, sobre todo la adolescente, aunque parezca que no, aunque igual parezca que de repente la niña tiene un papel muy complicado, es verdad que en el caso de la niña ella está en la mayoría de escenas jugando, como que está desde un lugar lúdico y es la mirada de los adultos la que sexualiza eso que está haciendo la niña, pero la niña no tenía que hacer nada difícil, pero el adolescente tenía muchas escenas muy complicadas y es un personaje con muchos matices porque es un personaje que está en un momento muy frágil, todavía no sabe cómo, como todavía no ha tenido experiencias, pero a la vez es un personaje muy valiente y muy activo, muy expeditivo. Entonces era como encontrar una niña que diera esa sensación de fragilidad, pero que a la vez la vieras capaz de hacer la escena, no sé si habéis visto la película o no, pero hay una escena en que ella sueña que cinco chicos se ablanzan sobre ella y le besan el cuerpo, y entonces ella tenía que poder estar ahí, como ella decía, es mi escena de diosa, decía Claudia, y que fuera alguien que fuera capaz de decir, es mi escena de diosa, no me muero de terror, sino es mi escena de diosa. Y con la niña el proceso, bueno, con Claudia el proceso fue de ir viéndola, 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 ella no había hecho nunca nada. De hecho es bailarina de clásico. Es bailarina de clásico, ahora no solo eso, porque tiene clarísimo que quiere ser actriz también, y yo me alegro mucho porque es buenísima, pero eso fue irla viendo y pasarle el guión, que viera todo, su madre también, que lo viera todo, que tal y cual. Y luego con la niña los castings fueron en la dirección de como ver si ella estaba en la misma fase que el personaje, que es decir, en esa fase antes de que llegue todo el pudor de, ah, qué asco, se han dado un beso, ah, no, los niños, ¿no? Como que estuviera en un momento en que le diera igual, que el codo es lo mismo que el culo, que la cabeza es lo mismo que la vulva, que la edad va igual. Y una vez encontrada, evidentemente, conversaciones con los padres, con las coordinadoras de intimidad y todos los procesos para proteger la actriz en este caso. Tú como actriz y directora dentro del set, porque creo que se han generado momentos que luego os habéis reído mucho, ¿no? Porque ese corte en el medio de una escena íntima, ¿cómo se vive? Es que aparte, Uriol, es muy gracioso, entonces, cada vez que estábamos en una escena íntima, claro, prácticamente desnudos, con todo el equipo tenso, tenso, en plan, hay que hacerlo todo muy bien, ¿no? Y yo dirigiéndolo desde dentro, había escenas en las que yo escondía el de la deck, el combo pequeño, lo escondía en algún lugar del set para yo poder ver y asegurarme que no estábamos saliendo del plano, que estaba, bueno, ¿no? Entonces, era todo muy surrealista y encima había escenas en que yo le decía a la cara fuerte para que lo oyera el resto del equipo, decía ¡Corten! Entonces, claro, como interpretábamos a una pareja, él empezó con la broma de que cada vez que decía ¡Corten! yo lo estaba dejando, ¿no? Y él me decía, todavía no, todavía no, ¿no? Sí, la verdad es que fue divertido a la par que un infierno, pero yo he aprendido muchas cosas, como que no voy a volver a hacerlo Un poco la esquizofrenia, ¿no? Sí, no, no, fue divertido, es verdad que al final también, como actriz, es un rol muy, cuando yo estoy haciendo solo de actriz, es un rol súper distinto, porque, claro, tú estás todo el rato mirando a alguien, ¿no? y intentando detectar si estás yendo en la dirección que la directora, el director quiere y además a mí es algo que me da un placer infinito, que es confiar en la otra persona y pensar tú me vas a mandar, yo te doy y tú ya me dices si está bien o está mal, ¿no? Y en este caso era una situación muy distinta porque yo me sentía en una posición de poder, de mucho poder para lo bueno y para lo malo, y entonces, claro, yo, por ejemplo, pensé, no, las escenas de desnudos odio cuando viene alguien rápidamente a taparme porque siento que entonces tengo que sentir vergüenza cuando me destape esto cada una es distinto, ¿no? Si el espacio es seguro, si el espacio no es seguro, que me tapen todo lo que puedan, pero si es un espacio seguro pienso, si vienes corriendo y me tapas, cuando me destapes, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes? Como no sé dónde me pongo, ¿no? Y en mi rodaje dije, todas las jefas de equipo, todo el mundo súper escogido para que fuera un sitio increíble donde estar, y claro, yo iba ahí en Bragas con el combo y le decía a los eléctricos, no, ahora vamos a hacer y los primeros días era como ellos mirando a otro lado, en plan, no queremos que ella se incomode y luego ya, yo me acuerdo un día pasando por el camión de eléctricos que oía uno que decía, yo ya veo a Elena desnuda y no siento absolutamente nada. Pensé, bien, lo hemos conseguido. Pero hace un mes o así fui a entrevistar a Woody Allen a Nueva York y le pregunté si él prefería, lo digo para que te lo pienses en el futuro, si él prefería dirigir a los actores estando como actor en la escena o le prefería, digamos, las películas que ha hecho donde no sale y puede, por lo tanto, dedicarse a ser director. Y me dijo que él prefería con mucho estar en la escena. Es que es verdad que hay una cosa que pasa, que esto no se comenta tanto, pero hay una parte que te ahorras de palabra, porque cuando tú estás en escena propones un tono y cuando tienes buenos actores delante te siguen. Entonces ya no tienes que decir, no, mira, es que estamos en este registro. O sea, hay muchas palabras que te ahorras estando. Lo que pasa es que Woody Allen, yo supongo que después de tantos años tiene el dinero que quiere para rodar. Bueno, no creas. Bueno, ahora igual ya, mira, le pasó lo que le pasó, pero sí que es verdad que el momento de salir y revisar la toma, cuando no tienes el tiempo suficiente, o sea, es decir, el doble de tiempo de lo que tendrías si estuvieras solo en el combo mirando, se vuelve un ejercicio a momentos como muy atropellado. Es verdad que la adrenalina luego juega su papel y luego también fiarte la intuición. Cuando la toma sientes que está bien, está bien, y cuando está mal, está mal, y a veces no revisaba las tomas y decía, no, hagamos otra y tal. Pero es verdad, es verdad que desde dentro hay una parte muy bonita también. Isabel Cuisen no ha podido acompañarnos, pero sí ha querido acompañarnos de alguna manera, y entonces nos ha enviado un pequeño vídeo con algunos apuntes sobre cómo ha afrontado ella la dirección de un amor. ¿Qué me llevó a hacer la adaptación de un amor? La inconsciencia, supongo. Bueno, yo soy una gran admiradora de las novelas de Sara Mesa. Es verdad que hasta ahora, hasta un amor, no me había, no sé, las leía con sumo placer y con admiración, pero no me había sentido llamada para adaptar una de ellas. Y en el caso de un amor, para mí fue lo que me fascinó, lo que más me fascinó, muchas cosas, pero quizá lo más importante para mí fue el personaje de Nat, el personaje de esa mujer con paradojas, con contradicciones, con silencios, con esa vulnerabilidad que te da el querer encajar en un lugar donde estás siendo rechazada, ¿no? Y qué pasa cuando esto se prolonga. Y esto me gustó muchísimo y ahí me lancé con Marisa Fernández Armenteros, con mi productora, que es una persona tan inconsciente como yo. Todo el mundo nos decía, no, esto no se puede adaptar, esto es una novela muy interesante, pero no se puede adaptar. Pero claro, yo como tengo esta grabación, a mí me dicen que no lo puedes hacer y ahí voy. Y ha sido, pues, no sé, seguramente es una de las experiencias como, vale, no puedo decir más bonitas de mi vida porque yo creo que casi, casi, casi todos mis rodajes han sido grandes experiencias con equipos fantásticos. Pero esta vez yo creo que ha habido como un, no sé, una coherencia interior, un ir todos a una que ha sido muy bonito. Y tenemos siete nominaciones, evidentemente a mí nos gustaría tener más, porque los directores somos como pozos sin fondo, ¿no? De hecho, los directores somos como la planta, la planta esa carnívora de la pequeña tienda de los horrores, ¿no? Que se va comiendo todo. Pues yo creo que somos así. Y yo qué sé, me parece que es un privilegio que te nomine. De hecho, antes de eso es un privilegio poder hacer películas, poder contar historias, historias que llegan, ¿no? Historias que comunican, historias que cuando vas a hacer un coloquio ves que hay, que nadie deja indiferente y que para mí eso es fundamental. Uno de mis maestros, Aki Kurismaki, dice siempre que los directores en el fondo hemos venido a este mundo a molestar. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, pues no sé, ojalá, evidentemente, ojalá nos den muchas cosas, muchos trofeos de estos. Si no nos lo dan, pues ¿qué vamos a hacer? Preferiría que nos lo dieran, pero ya veremos. La cosa es que yo creo que todos los que hemos hecho en la peli sabemos que es una buena película. ¿Más o menos buena que las otras nominadas? ¿Soy yo mejor o peor director que los dos? Es que no lo sé, porque yo creo que ninguno de nosotros nos medimos por eso, ¿no? Todos son circunstancias. Este año se ha hablado más de unas películas que de otras. El retorno, yo creo que el retorno de Víctor Erize, pienso que es algo que también es importante recordar y subrayar. Y bueno, pues veremos qué edades y todo esto. Y lo importante es seguir contando historias que lleguen a la gente, que sirvan de camino, de espejo, de esa cosa de devolverles el placer de sentarte y que te cuenten una historia. Como directora y director, ¿habéis venido a molestar? Yo creo que sí. Yo un poco sí, la verdad. Un poco sí. ¿Tú, David, qué piensas? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Todas las emociones son válidas. Y a veces la gente le irrita que hagas algo, que digas algo, que hagas una película sobre algo. Pero eso es un problema de la gente que no soporta escuchar o ver o presenciar las cosas desde una perspectiva diferente a la suya. Y eso es un problema de esa persona, no nuestra. Yo creo que las películas, si turban, como los libros, si turban, si te hacen pensar, si te hacen completarla de alguna manera, cumplen una función, por supuesto. Sí, sí. Apuntábamos al principio con las 11 nominaciones la importancia de los equipos. Y bueno, vosotros como directores, me gustaría que hablarais del rodaje de los equipos, de cómo planteasteis estas dos películas, Avena Kelly y Creatura, desde esa batuta que dicen que tenéis. Pues, la verdad, como he dicho antes, meditamos muchísimo a quién proponíamos cada rol, porque es una película que trata un tema muy delicado y era súper importante que todo el mundo que estuviera en set fuera muy respetuoso, respetuosa. Hicimos muchísimas llamadas de esta persona trabajando, ¿qué tal? Como era muy importante que fuera un ambiente tranquilo y responsable, muy responsable. Y entonces, en esto, la verdad es que las productoras hicieron un súper buen trabajo. Luego, también hay la típica complementación, que ahí sí que tuve algunos momentos de enganche, porque, bueno, yo cuando rodamos la película tenía 30 años, ahora tengo 31, y es mi segunda película, pero mi primera película era un trabajo final de carrera que se profesionalizó y era una película muy pequeña. Entonces, a pesar de que yo haya rodado cosas entre medio, sí que había una sensación de, es una peli muy difícil, nos faltó una fuente de financiación, o sea, recortamos dos semanas de rodaje, más yo actuando y dirigiendo, más menores de edad, entonces todo el mundo estaba atacado. Entonces, sí que hubo algunas negociaciones de, no, tal persona, no, que no tiene suficiente experiencia. Yo decía, ya, pero yo tampoco, y me estáis dando aquí el papel protagonista. Entonces, pero bueno, fue el único, las únicas negociaciones que tuve, porque en todo estábamos muy de acuerdo. Y para mí, en el rodaje, es que al final, yo, bueno, no sé, es que tengo la sensación por las conversaciones que hemos compartido que debe ir en la misma dirección, pero para mí es muy importante que el rodaje se sienta como un sitio tranquilo donde la gente pueda trabajar tranquila, porque al final tú estás escogiendo a gente que es muy buena en lo que hace y lo que hace falta es que esa persona no tenga, lo siento por la expresión, pero no tenga el culo prieto de si la va a cagar, sino que pueda desarrollar sus habilidades y haga sus cosas. Y entonces, bueno, para mí era muy importante que eso, que en el rodaje hubiera un buen ambiente, que las actrices también, sobre todo las pequeñas, sintieran que era un sitio guay donde estar, sobre todo la pequeña, porque tiene cinco años y si no le apetecía rodar, no rodaba, y punto. Entonces, y luego eso, que fuera un lugar donde pudiéramos hacer escenas como las que hay en la película. Y yo en relación a esto, sí que lo estuve pensando por el tema de las nominaciones, que claro, hay roles de equipo que son fundamentales, que no existe una nominación para ellos, que supongo que son difíciles de determinar desde fuera, pero claro, yo pensaba, ¿cómo no va a estar nominado Miguel Gago, que es mi ayudante de dirección, o Marietta Turrén, que es mi script, o mis coach, ¿cómo no van a estar? Sí, ha sido un trabajo increíble. Y sí que son esos roles del equipo que mucha gente no conoce, pero que claro, por ejemplo, la persona que hace de ayudante de dirección prácticamente dirige el rodaje, o sea, la directora, el director, dirige todo lo artístico, dirige el plano, dirige la ficción, pero quien coordina el equipo es el ayudante de dirección, o la ayudante de dirección. Y yo he tenido mucha suerte, la verdad. Bueno, están un poco en nuestra, en la nominación de director, yo creo que están incluidos, ¿no? Esto pasa siempre, o sea, es decir, no, la individualización de los premios en el cine es un poco extraña. Sí. a veces hay, hay, por ejemplo, una nominación en el cine español que creo que solo existe en Francia, no existe ningún lugar que es director de producción, nadie entiende muy bien que se vota, porque, digamos, claro, es decir, sería la película, está incluido, obviamente, el director de producción en la película. Aquí se hizo porque uno de los fundadores, padres fundadores de la academia era director de producción y supongo que pensó que era fantástico darse un goy a sí mismo, pero, pero no, no tiene mucho sentido y no lo digo con desprecio hacia los directores de producción, sino al revés, con el aprecio mayor, es decir, que para mí están incluidos en mejor película, pero nadie puede saber, un votante, que ha hecho el director de producción, pero es muy difícil. En cambio, directora de casting, directora de casting, podría haber una nominación. Podría ser, pero están también en el director, porque qué decisiones ha tomado el director de casting y cuál es el director, ¿no? Ya. O sea, hay que, en eso, pero, o sea, es quizá la individualización la que es rara, ¿no? Porque también, obviamente, un director artístico sin su ambientador y su decorador, ¿no? Pues, o el figurinista sin su sastre o sastra, esas cosas son muy difíciles, ¿no? O el propio actor te dirá muchas veces que sin el otro actor no estaría donde está y tiene mucha razón. Hay personajes que están para que el otro actor pueda estar, ¿no? Y, bueno, son cosas que, o sea, por eso digo que los premios a veces nos complicamos mucho la cabeza y hay que, o sea, es decir, es simplificarlos y decir, bueno, a gustar la película, pues, premio para todos, ¿no? Sí, pero yo te había preguntado por el rodaje, o sea, ¿cómo ha sido? En mi caso, o sea, en mi caso es un poco, yo soy un director un poco raro porque en realidad, por lo menos en mi generación, los directores que yo conocí cuando empezábamos siempre eran directores de cuadrilla, que tenían, ¿qué significa eso? equipo porque pienso que el equipo debe ser en función de la película, es decir, que es más importante la película que los nombres, ¿no? Yo tengo amigos con los que he hecho una película de director de fotografía o de decoración y que a lo mejor han estado tres películas sin volver a trabajar conmigo y siempre tienes que llamarles y explicarles por qué y tú piensas, esta película creo que es más acorde con esto. En una ocasión me pasó con un director de fotos maravilloso que había hecho una película con él que nos habíamos llevado muy bien, la habíamos hecho muy bien y empecé la siguiente película con otro director de fotografía que yo veía más adecuado porque era una película en cámara en manos, sin luz artificial y tal y ya solo en la preparación al otro le dije oye, creo que no eres el adecuado para la película, al nuevo que había llevado y me dijo, ¿tú crees? y tal y no sé qué, una putada pero se fue, y entonces llamé llamé al anterior y le dije oye y entonces un día cuando estaba me dice, claro, al revés encantado y tal, digo, pero te tengo que confesar porque no te llamé y tal y entonces le dije es que vas a tener que hacer esto así, 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 digo y no sé si te apetece porque sobre todo cuando les quitas cosas a tu equipo hay que preguntarle si quieren y entonces me dijo sí, sí, por supuesto, David, claro, sí, estamos para eso, estamos para cambiar, para hacer cosas diferentes y fue también una relación maravillosa como de repetición pero, o sea, quiero decir que en el fondo es la película la que te tiene que un poco llevar qué crees que necesitas, qué tal, la única persona que suele repetir siempre conmigo porque es muy difícil encontrar a alguien en esa, en ese punto es la montadora pero porque el montaje no tiene que ver con el rodaje sino que tiene que ver con la escritura entonces es como una persona que te sientas cuando ya todo ha pasado la tormenta ha pasado el barco ha llegado al puerto y tal y entonces es como empezar a sacar el material y a decir bueno, qué hacemos con esto entonces ahí sí me parece que es una persona más flexible más tal que esta tal pero los demás siempre les digo qué bien qué bien lo hemos pasado qué gran rodaje pero esto no significa como los pobres actores imagínate yo actores los adoro trabajaría con ellos toda mi vida pero depende de los personajes no los elijo yo los elige el guión y esto es duro por una parte pero al mismo tiempo a mí por lo menos me obliga a hacer un ejercicio constantemente de iniciar cada nuevo rodaje como una nueva o sea es decir no hay gente que sabe cómo soy ni gente que tal sino que todos estamos nuevos pues nuevos y hay gente que empieza hay gente que está acabando en su carrera y es lo bonito también juntar gente distinta por eso te digo que a veces la cuadrilla que la he envidiado porque la cuadrilla para el director es como un ejército le adoran le llevan pero a ratos también te aíslan de los demás porque están como tan protegidos por sus fieles que para llegar al director tienes que pasar por una muralla de tres o cuatro personas pero no te dejan y además suelen ser gente que considera que el director siempre tiene la razón porque es su amigo entonces a mí como no me no es que no me encanta que me den la razón pero no me importa que alguna vez me cuestionen no suelo tener una crisis por ello al revés entonces no necesito el ejército he sido muy mal militar siempre de hecho fui insumiso al servicio militar con gran desgracia para el cuerpo militar español porque se perdieron una de las personas que más les habría hecho reír desfilando y no tuvieron esa oportunidad pero dicho eso los rodajes son una cabronada brutal porque el otro día lo dije y hubo creo que alguien que me criticó y entonces me voy a defender desde aquí yo dije en una entrevista que creía que los chicos españoles que quieren ser directores no debían mitificar demasiado lo que han oído de Stanley Kubrick y alguien interpretó como que yo estaba criticando a Stanley Kubrick algo totalmente fuera de mi intención lo que quería decir es que la idea de hacer 135 tomas llamar al actor a hacer la misma secuencia al día siguiente y llamar tres meses después a otro actor que ha sustituido al actor que había hecho el papel durante tres semanas como pasó en varias películas de Stanley Kubrick no está económicamente al alcance de un chico español que empieza una chica española que empieza incluso y que acaba entonces lo que yo les decía es está muy bien la mítica está muy bien la leyenda está muy bien tal pero tenéis que buscar otros ejemplos más acordes pues a lo mejor con un señor educado que si el actor no lo hace exactamente como quieres en la primera toma pues a lo mejor en la sexta lo hacen o a lo mejor lo que tenías que haber hecho es trabajar un poquito antes con él o a lo mejor es un problema de guión eso es o de cómo la estás planificando pero claro con esto no quería decir y pido desde aquí perdón a los herederos de Stanley Kubrick que estarán muy afectados además suerte que tienen gente que les defiende pero estarán muy afectados por mi crítica que no era crítica a Stanley Kubrick todo lo contrario es director al canal era crítica a los herederos de Stanley Kubrick es crítica a los imitadores no hay nada más tonto que una persona intentando imitar y sobre todo si es un genio mejor no te lo plantees imita siempre a un pobrecillo desgraciado que a lo mejor le superas pero sí hay esa cosa la gente en la leyenda del cine hay mucha mierda por ejemplo a varios actores y actrices amigos míos les he criticado porque hacen entrevistas donde valoran mucho el maltrato del director hacia ellos sin darse cuenta lo hacen de una manera entonces una amiga mía actriz muy conocida contó que en un rodaje había tenido unos problemas físicos una bajada de tensión había hecho no sé cuántas tomas estaba mal se desmayó y que entonces el director cuando la estaban metiendo en la ambulancia para llevarla a una revisión le dijo harías otra toma y entonces ella contaba que se había levantado de la camilla y había hecho otra toma entonces esto que queda súper bien en Movistar un rato porque yo lo sé contribuye a que lo están viendo seis o siete estudiantes de la SCAC y dos o tres de la ECAM y un chico aficionado de Valladolid y tal están viendo y dicen en el corto este que estoy haciendo voy a torturar mucho 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 a mi compañera de clase esta que hace de actriz porque entonces voy a ser un genio porque entonces voy a ser como no sé quién y entonces a esta actriz me la encontré y le dije tía no vuelvas a hacer eso en tu puñetera vida es un tal y me dijo no ay Dios mío no lo había pensado también son los profesores de las universidades que dicen estas cosas ah lo dicen también yo como no he ido a la universidad yo fui tiene como todo el sentido que hayas hecho la peli de Eugenio ahora mismo sí acaba de cuadrar todo no que sí que es verdad que en la universidad además en mi caso había un añadido de género como se contaba la historia del cine como se contaban las personas que antes que nosotros han hecho películas era de una forma absolutamente bueno claramente profesores muy buenos storytellers como de unas vidas asombrosas que no se parecen a ninguna de las personas que estamos aquí que nunca podríamos llegar ni a rozar con las yemas de los dedos porque aparte de estar completamente locos eran personas extraordinarias todas bueno no como Einstein por lo menos entonces toda esa narrativa que acaba justificando como dices las barbaridades que se hacían en los rodajes y que igual todavía se hacen también no en los nuestros afortunadamente claro genera que la gente tenga unas ideas que no son solo de maltrato sino que además son ideas que bloquean muchísimo porque si a ti te dicen que esto como este ejemplo que ves aquí es algo que nunca vas a poder hacer pues para qué empezar yo me había levantado y me había ido de clase varias veces porque no podía soportar cuando empezaban con el concepto de director megalómano yo decía es que es mentira es mentira esta persona tiene por lo menos estoy viendo la peli y digo que por lo menos tiene 300 personas a su cargo que megalómano que hace está transportando la maleta de focos entre el plano es imposible y me enfadaba muchísimo hay una siempre cuento muchas veces una anécdota clásica del Hollywood antiguo el director más megalómano el que lo inventa digamos la megalomanía con permiso de Eric Von Stroheim fue David Ward Griffith que es uno de los padres fundadores del cine a partir de un magnífico director con el pequeño defectillo de que el nacimiento de una nación es una película racista pero el director es incuestionable es un detalle no es un detalle pero no es nimio pero es un no le quitaré ni el más mínimo mérito era un director formidable técnicamente y narrativamente aparte en su caso además un creador de lenguaje en un lenguaje que estaban haciendo dicho eso había una anécdota que contaban con maldad sus compañeros que era que en un momento era el gran megalomano porque ahí sí que se podía tener a su disposición entonces la mano de obra en California era muy barata podían tener dos mil tres mil personas todos los días de figuración allí a su servicio y entonces los movía para un lado para otro con uno de estos grandes altavoces así que habréis visto en las películas y tal y entonces parece ser o contaban la anécdota que sentado en una silla David Ward Griffith subido en una colina con todo el ejército allí abajo y tal y no sé qué gritaba y cambiaba y había un niño cerca y entonces el niño se acercó y le dijo y Griffith le empezó a hablar al niño y mientras le hablaba Griffith se estaba como metiendo el dedo en la nariz que es una cosa también típica de este tipo de director y entonces que le decía al niño tú la conoces José Luis la anécdota esta esa es muy buena y le decía al niño ¿qué? ¿te gusta? ¿te gusta ser director? aquí mira, mira, mira ahora los voy a mover a la derecha ¡todos a la derecha! y entonces se movían ahora tal ahora todos a la izquierda y entonces le dijo al niño ¿qué? ¿te gusta ser director de cine? y el niño dijo sí me gusta pero mis padres no me dejarían porque no me dejan meterme el dedo en la nariz la realidad le puso firmes y es un poco así o sea es decir claro que se puede ser un gran director pero no hace falta ser infantil no hace falta ser un cretino en la vida ayuda mucho no serlo no sé yo creo que además es muchas veces mítica porque yo he tenido la suerte de conocer no de una manera muy profunda pero varios directores muy admirados por mí y que me han parecido personas en general muy cabales sí pero también luego está la vecina en la tele que dice yo él siempre saludaba y luego mató a toda su familia pero esto pasa en todas las profesiones efectivamente en todos los vecinarios si queréis preguntar uy sí queréis preguntar vale pues pues vamos a empezar por aquí y luego por allí Lara mira aquí tenemos a una señora por aquí delante y allí un señor y vamos hacia atrás gracias la señora está en la tercera fila cuidado que la gente ahora se molesta cuando le llaman señora pero señorita desapareció del diccionario hay que asumirlo somos señoras a mí una vez era muy joven yo debería tener a lo mejor 30 años y me gritó un niño señor señor me puede devolver la pelota y tal y le dije me cago en su puta madre le pegué un zapatazo al balón que casi lo cuesta cuesta señorito señorito eso es peor sí ah por señorita lo dices qué horror lo de señorita adelante por favor ahora hay una cosa horrible de los policías si hay algún policía aquí que es caballero 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 esto me pone nerviosísimo nerviosísimo es muy de policía sería sería la dama lo que corresponde a dama pues por favor perdone dama nada ah vale mira nos ha venido bien hola buenas tardes muchas gracias por venir a Violet enhorabuena por las nominaciones a los dos os admiro muchísimo y bueno pues os voy a hacer una pregunta a cada uno muy esquemática he visto vuestras dos películas me han parecido fascinantes y muy únicas cada una de ellas primero para David y quería preguntarte cómo ha sido ese proceso de documentación a la hora de pasar a guión y a dirección la vida de Eugenio y de Conchita y para Elena te quería preguntar como estudiante porque ya lo he terminado pero qué consejo nos darías a las mujeres que queremos empezar en este mundo del cine porque tú también llevas llevas poquito pero bueno ya más que yo que yo acabo de terminar la carrera y bueno pues qué consejo nos darías para empezar en este mundo tan complicado que poco a poco va siendo más fácil para las mujeres muchas gracias a los dos bueno muchas gracias pues es una buena pregunta no es que yo pueda dar mucho consejo la verdad porque creo que las cosas dependen mucho de las circunstancias y también dependen mucho de las personas a las que te encuentras en mi caso tengo la sensación de que mi gran suerte fue encontrarme con una productora y amiga ya en la carrera y hacer camino juntas y luego que eres Marta Cruañas y luego todas las personas que me he ido encontrando por camino productoras que se han unido a los proyectos han sido personas igual de maravillosas y esto facilita muchísimo a una directora el trabajo que crean en ella y que le ayuden a levantar el dinero para rodar la película que es al final lo que necesitas y posicionarla y tal más allá de esto yo lo que he estado pensando mucho porque doy clases y entonces estas dudas a veces surgen y creo que es más una reflexión que tenemos que hacer como en común en plan cómo lo hacemos cómo funciona porque yo lo que he estado pensando mucho para mí que es un consejo que me doy a mí misma para las siguientes películas y para todo esto es que hay muchísimas películas hay muchísimas series hay muchísimo contenido cuesta incluso estrenarlas están en las salas llenas de películas entonces yo lo que me digo a mí misma y te lo comparto si te sirve a ti si no pues otra cosa pero es no seguir ninguna estrategia más que hacer algo que sientas que te va a hacer crecer a ti como persona algo que tengas ganas de aprender de investigar algo que te emocione porque realmente ponerse a pensar en lo que necesitan los demás que les ofrezcas es como absurdo o sea tenemos de todo y creo que las cosas llegan cuando cuando se hacen desde el corazón y cuando están intentando contar alguna cosa luego lo demás poco depende de ti porque hay muchos muchos filtros y yo he visto películas buenísimas este año tuve la oportunidad de estar como jurado en el festival de Gijón vi una película en concreto que me pareció increíble que no me la sacó de la cabeza todavía no se ha estrenado aquí y resulta que no la habían cogido en la misma sección en la que estrenamos nosotros Criatura yo por ejemplo igual hubiera cogido antes la otra que creaturas entonces digo no es broma estoy muy contenta de estar ahí pero las cosas dependen del trayecto de una película y por lo tanto también tu trayecto como profesional dependen de muchísimos factores y entonces yo lo único que pienso que puedes controlar es como tú te posicionas cuando te pones a crear algo es lo único que puedes controlar y aceptar que son procesos muy largos esto es lo que sí que siempre les digo a mis estudiantes son procesos muy largos entonces que te guste el como ese trabajo minucioso de ir añadiendo capas y capas a lo que estás haciendo porque hay otras disciplinas artísticas que no son así y que son preciosas también yo he hecho performance y parte de otro lugar y es algo corto y explosivo y es una energía preciosa el cine no es corto y explosivo bueno muy brevemente claro todas las películas están basadas en hechos reales y en personajes reales unos porque son de donde te viene la idea otros porque son de ti mismo otros Elena ha contado que con Clara entrevistaron a gente es decir acumularon información sobre personas tienes que luego diluirlo en tu personaje en este caso era igual la clave yo creo de una película suele ser ser capaz de digamos actuar como un poeta yo recuerdo lo he contado muchas veces que cuando tuve un profesor en Estados Unidos de guión que era un hombre muy mayor al que le cogí muchísimo cariño y charlábamos mucho y entonces un día en clase para pasmo de los 10 norteamericanos que compartían conmigo la clase dijo porque le pidieron algún libro y entonces cuando le pidieron algún libro que recomendara se referían mis compañeros queridos compañeros entonces se referían a lo que dice mucha gente que es un libro que fuera esos libros como escribir un guión en 20 días como triunfar en el cine en dos semanas como hacer una gran película según esta fórmula y el profesor les dijo no, no esos no los he leído lo único que os puedo recomendar es que leáis mucha poesía mucha poesía generos les estalló la cabeza como se dice ahora y en realidad lo que quería decir es que tú de todo lo que encuentras y de todo lo que metes en tu película por obviamente la línea a la que quieres llevar y el personaje que has estado creando en este caso yo he partido de un personaje real tú todo tienes que estructurarlo en función de líneas de verso que contienen una imagen a ser posible poética sin que se note es decir ya habrás visto que los poetas de ahora no hablan de los acantos en flor ni de esas cosas sino que más bien hacen poesía y dicen aquella tarde me comí un mendrugo de pan esperando al autobús 24 y eso es la poesía actual porque sonar a poesía es feo entonces tienes que ser muy hábil para hacer poesía sin sonar a poesía entonces tú tienes que conseguir que cualquier suceso real que transportas a la película tenga entidad de secuencia entidad de escena entidad de momento y entonces ahí es donde te matas es donde está la labor de guión y la labor luego también obviamente del director que completa muchas veces ese trabajo pero es intentar decir ¿qué pasó en la vida real? entonces te dicen esta persona es tímida o esta persona llegó a esta profesión por azar o esta persona hay un encuentro que le cambia la vida o esta persona curaba a la gente el dolor de cabeza así y entonces tú empiezas a decir ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿a la película para qué le sirve toda esta información? entonces tienes que encontrar la destilación Os voy a pedir concreción en las siguientes preguntas porque se nos va acabando el tiempo Sí, buenas tardes se concretó bueno yo voy a preguntar a David y quizá la pregunta pues va también en la línea que has respondido últimamente bueno decías en las primeras intervenciones que partes de una persona real como has dicho también ahora mismo y que creas un personaje inventado complejo creo que has empleado esas tres palabras que es lo que necesita una película o sea que parece ser que se necesita eso para hacer una película entonces yo quería preguntarte si se parte de un personaje real no se corre el riesgo y permíteme la palabra de traicionar a esa persona real Sí, por supuesto claro, claro el riesgo de traicionarla lo que pasa es que traicionarla sería como retratarla como no es o lo que pasa es que estamos acostumbrados a eso la historia de la humanidad consiste en que sabemos de otros por el retrato que nos ha llegado y en muchas ocasiones el retrato no es la persona es decir es evidente que Cicerón no es como las biografías de Cicerón dicen ni Julio César exactamente como dicen las adaptaciones de Shakespeare de Julio César es difícil es difícil pero es un nutriente de la sociedad es necesario contar personas de la sociedad y por lo tanto también inventarlas yo no soy muy partidario de la moda de que todo esté basado en hechos reales como algo digamos que refuerza a las películas o a las novelas soy bastante contrario porque siempre digo lo mismo digo yo creo más en la veracidad de Don Quijote y Sancho Panza en la realidad del rey Lear en la autenticidad de Hamlet que en los retratos de Churchill en los retratos de Juan Carlos o de Carlos de Inglaterra es igual entiendo que se tienen que hacer porque el nutriente de nuestro trabajo es también retratar a gente y algunas son gentes reales pero para mí tienen el mismo rango he tratado por eso cuando he dicho lo que intenté con Eugenio es convertirlo en un personaje de ficción a lo que me refería es convertirlo en un personaje interesante para una película narrativa si hubiera hecho un documental habría hecho un acercamiento seguramente muy distinto pero en una película sé lo que una película o creo saber lo que una película necesita para el largo plazo seguir una película que interese incluso cuando ese personaje ha dejado de ser una persona conocida piensa que yo estaba hablando de un personaje que es muy conocido para ti y para mí pero completamente desconocido para los chicos de 20 años entonces lo que no podía o no debía y más dentro de 100 años no debes ser esclavo tampoco solo de al que conocías por la tele y vamos a hacer lo mismo que veían por la tele y tal de los chistes tienes que generar algo nuevo es un poco complejo de explicar pero lo creo así creo más en la veracidad de eso de Sancho Panza que de Churchi Siguiente pregunta Bueno, enhorabuena y muchas gracias por estar aquí hoy quería preguntar a Elena Martín cómo surgió el ser tú la protagonista de la película cómo lo decidiste y a David Trueba sin hacer spoiler porque la película acaba en ese momento si es por contar más una historia de amor que la vida de Eugenio gracias Pues yo lo decidí creo que como nueve diez meses antes de rodar más o menos siempre estaba la posibilidad de que lo hiciera yo pero también siempre estaba la posibilidad de que no lo hiciera yo había dos series de la película donde había que usas actores actrices de referencia para que la gente se imagine un tipo de personaje que usábamos a otras actrices o sea no la idea de otra actriz yo no podía escribir pensando en mi cara la verdad o sea me llevaba como de repente a un sitio muy raro porque el personaje tiene la misma edad que yo entonces me sentía como si estuviera haciendo algo autobiográfico que no me interesaba nada en esta película entonces fue una decisión que fui posponiendo intenté posponerla de verdad como no tomar esa decisión cuando estábamos escribiendo a veces me imaginaba caras que nunca iban a interpretar este papel porque era una película en catalán y Kirsten Stewart no habla catalán por ejemplo pero pídeselo pues igual ya habla francés maravilla la tía es verdad no pensé en eso entonces entonces sí que pues ya cuando la cosa se ponía intensa mis productoras me dijeron ya decide y entonces decidí hacerlo yo porque honestamente con la mano en el corazón me apetecía y ya está o sea no sabía si era la mejor decisión o no pero tenía muchas ganas de hacerlo como actriz no siempre tienes la oportunidad de hacer un papel el protagonista que pase por tantos lugares por donde pasa Mila y dije vamos vamos allá la película claro la película no es saben aquel es una de las cosas que yo más he disfrutado de esta película es de hacer la película que nadie esperaba y es para mí mi mayor satisfacción la gente cuando la veo vamos a algún pase siempre es no me esperaba más surprise small cuando lo hacemos en Barcelona porque es como muy natural la sensación de que ya sabían la película que era y entonces les sorprendía en general en el cine cuando sorprendes es para mal hemos tenido suerte porque nos han perdonado la vida pero en general en el cine la gente no quiere ninguna sorpresa por eso van a ver siempre la octava parte de Misión Imposible y son las que tienen más éxito porque saben exactamente lo que va a pasar no va a haber la menor sorpresa cuando la gente dice eso a mí lo que me gusta es que me sorprendan una leche es mentira es otra de las mentiras que dicen dicho eso para mí la película siempre fue desde que decidí que la iba a hacer siempre fue la película de Eugenio y Conchita y por lo tanto la película transcurre exactamente del día en que se conocen hasta el día en que quedan condenados a no volver a estar juntos tenemos que acabar no sin anteagradeceros a todas y a todos que estéis aquí porque el público es fundamental para el cine y muchísimas gracias Elena y David por compartir toda vuestra suaviduría con nosotras hemos aprendido muchísimo gracias gracias a ti gracias gracias